Hola chicos, hola chicas, miren, del aeropuerto vamos a agarrar un tren, miren toda esta decoración, está sumamente linda, me encantó, entonces miren toda esta decoración y lo mejor de todo que adentro del aeropuerto puedes agarrar el tren, entonces es una facilidad demasiado grande para las personas que no tienen para pasar un taxi porque viven muy lejos y le va a cobrar 200 dólares o 300 aproximadamente, entonces adentro del aeropuerto puedes agarrar el tren y no pasa nada, o sea está sumamente genial esto, y lo mejor de todo es que hay cámaras y así, entonces, mucha gente que sale del aeropuerto, van, o sea, cogen el tren y así, cogen el tren y así chicos, bueno sí, está súper genial esto. ¡Gracias!